Esta moradora de nombre Pastora Reateguiculqui viene denunciando a las autoridades de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cumbasa. La moradora autorizó a una empresa contratista solo para utilizar parte de su terreno, ya que este sería actualmente el ingreso y salida de los vehículos pesados para retirar material agregado del río Cumbasa. La sorprendida propietaria denunció que la empresa no solo estaría utilizando su predio como vía de acceso, sino que desde el año pasado la empresa contratista utilizaría su terreno para extraer material agregado sin su consentimiento. Ahora la propietaria del terreno está construyendo un portón para evitar que continúen ingresando por sus tierras para sacar material agregado. Espera que la autoridad del distrito se pronuncie sobre el problema, además que se le reconozca económicamente. Mi malestar joven es el problema de que la Municipalidad ha dado orden que entran las máquinas a sacar cualquier cantidad de material agregado de aquí de mi terreno. Yo soy dueña del terreno, no tengo ni un vecino. Antes era un simple camino de dos, tres campesinos. Pero los campesinos que fueron anteriormente ya han fallecido y la mayor parte de la gente ya no anda por acá, nadie, ya no hay camino. Hemos puesto una tranquera, una tranquera y total le aconsejo una tranquera que me la he puesto casa el año pasado, una tranquera de fierro y ellos me la han botado la tranquera para que pongan cadena, una cadena y tengan sus llaves. Todos los sacan materiales de mi mismo pueblo. No importa que saquen eso, pero una empresa está ocupando, yo quiero que me reconozcan conscientemente, que mi terreno es mío, es el terreno. ¿Pasa por su terreno, no señora? Pasa por medio de mi terreno. Y lo peor es que la tranquera me la han roto y quiero que la Municipalidad me la ponga de nuevo esa tranquera, conforme ha sido puesto anteriormente. ¿Nunca le han consultado, señora? No nos han consultado, no me han hecho llegar ningún documento, simplemente la Municipalidad ha ordenado que entre la empresa a sacar material y eso no es nada que salen a pasar, porque ellos andan dos horas para que se vaya a San Roque y no me han reconocido nada y otra vez están sacando para San Pedro, para el puente que están construyendo de nuevo, están sacando cantidad de material y aparte de eso, el terreno me están abriendo mucho porque es peligroso cuando crece pues que el agua entra en mi terreno, derrame el agua. Están haciendo excavaciones, retirando el material, ¿no? Material, siguen sacando cantidad. Lo que pide usted es nada más que le reconozcan el terreno por donde pasan para sacar el material. Eso reconozco, pido que me reconozcan porque entran por mi terreno y si no sería mi terreno, ¿por dónde van a entrar? Que por el aire o que rompan para que hagan una carretera de San Roque, lo que sea por esa pista, que hagan sus carreteras que entren. Eso digo, pienso yo así. Lo menos que le pidan permiso a ustedes. Claro, que me pidan permiso, pues que me reconozcan algo. No, 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 no. Porque empresas grandes están haciendo estas obras. ¡Gracias!